¡Lorena! ¡Lorena! Vine lo más rápido que pude. Discúlpame por haberte hecho correr, pero es que, Tito, tengo que salir de esa casa lo antes posible. ¿Qué pasó? ¿El españolete te faltó el respeto? No, yo lo... ¡No, no, no! ¡Espérate, Tito! Porque todo lo tienes que ver violencia. Xavi no me ha hecho absolutamente nada, pero... Pero siento que está interesado en mí. Yo te dije, yo te lo dije. Ese tipo no es de fiar. ¿Tú me lo dijiste? Si eres tú el que le anda hablando de sus sentimientos, por favor. Ah, no, eso. No, sí. Él tiene mucho éxito con las mujeres, entonces le conté lo que sentía por ti para que me dé algunos consejos sobre cómo conquistarte. Y ya veo por qué no lo hizo. Bueno, el tema es que yo no puedo seguir viviendo con él. No quiero. Por supuesto que no. Sí, pero no tengo dónde ir. Tú sabes que para ustedes siempre hay sitio en la casa. Ay, tu casa está repleta, Tito. No, nada que vea. Tú porque ya estás acostumbrado, pero para mí eso es vivir en hacinamiento. Vamos, después vemos eso. Ven. Ok, gracias. ¿A dónde se fue el Tito? No sé, se lo apuró. Me encantaría decir que se fue a hacer ejercicios, pero no lo creo. Un camote hace más ejercicio que Tito. ¿Por qué maleteos a mi compadre? Bueno, bueno, a ver. Por ejemplo, en el policlínico estamos haciendo una campaña de movimiento. Así que estamos incitando a todo el mundo a que haga movimientos así sea en su escritorio. ¿Cómo es eso? ¿Ejercicio sentado? ¡Eso me gusta! Sí, pero lo que no me gusta es de que Romina se haya ido. No, pues, abuela. No tenías que decir eso, pero me hacía espalda. Escúchame, nietecito. ¿Cómo vas a dejar que se vaya una chica tan lenta? ¿No sería la primera vez? Ah, amaleteando la cosa. ¿Acaso yo me meto con ustedes cuando ustedes la fría? A ver, tranquilo, Sorino, pero ayer ya le había puesto fecha de defunción a esa relación. ¿Qué hizo de ponerle los apelativos de tu otras novias? ¿Dónde se habrá visto? ¡Fue un error! ¡Fue un error! Ella lo explicó por mail. Bueno, ya llegará, le indicaba. Ah, sí, ya llegó. Y se fue también ya. ¿Y quién está salvando mano de Fernando, Macarena? ¡Se puso el Toto! ¡Más tarde, otro plato! 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 Buenos días. ¿Qué tal, familia? Les traigo buenas noticias. Lorena y Maripaz vuelven a la casa. ¡Mía, mía! ¡Una se va y otra vuelve! ¿Quién se fue? Romina. Se fue ayer. ¡Bien! ¡Entonces todo arreglado! ¡Yo sabía, joder, que le ibas a fregar rápidamente! Lorena, ya hay cuarto para ti, Maripaz. ¡Asiento! ¡Por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Te gusten, te gusten! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno que no se haya acabado esta vuelta! ¡Vamos a enseñar lo bueno! ¡Que esta fiesta yo no me la pierdo! ¡Brindo por las noches en familia! ¿Te vas? ¡Ay, Xavi! ¡Qué susto! Disculpa. Sí, se liberó un cuarto en la casa de los González y como Maripaz ama estar ahí con ellos, nos vamos. Sí, entiendo, entiendo. ¿Entonces vas a querer que te devuelva lo que falta del mes y la garantía? Lo que falta del mes, no, no te preocupes. Oh, muchas gracias. Porque, en verdad, me lo gasté y la garantía también. Ah, eh, bueno, la garantía me la puedes devolver cuando consigas otro inquilino. Oh, qué bueno, qué bueno. Gracias, ¿eh? Sí. Más bien, discúlpame que me vaya así de manera tan intempestiva, pero así pasan las cosas. Ya, entiendo. Bueno, o sea que, ¿vas a volver a vivir con Tito? Con Tito y con toda la familia González. Claro, ya veo, ya veo. Bueno, te dejo, ¿sí? Sí. Es la mejor decisión. A Tito lo puedo mantener a raya. Pero a Xavi. ¡Ey, Tito! ¡Ey! Así que echándole los perros a Lorena, ¿no? ¡Desgraciado! No, 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 no. No es lo que crees, ¿eh? Oye, a ti te encanta usar esa frase, ¿no? ¡Ah! ¿Eso fue lo que te dijo Lorena? ¿Por eso se mudó? ¡Obvio! Si su casero le está acosando, ¿qué más podía ser? Oye, 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 que yo no la estoy acosando, te lo juro. Quizás ella confundió mi interés por conocer sus sentimientos, sus gustos hacia ti. Pero te prometo que yo te iba a compartir toda esa información, te lo juro, Tito. ¡Por favor! ¿Por qué habría yo de creerte? Porque es la verdad. Te lo juro por mi vida. Se lo voy a decir. No voy a hacer que le entusiasme la idea de pensar que estás interesado en ella. Sí, mejor díselo. Por si acaso, ¿sabes? Sí, y por si acaso, te voy a pedir que no te le acerques, ¿ya? ¿Qué culpa tengo yo de gustar tanto a las féminas? Oye, oye, este... ¿De verdad le estabas hablando cosas buenas de mí? Claro, eso es lo que hacen los amigos, ¿no? Xavi, por favor, tú sabes que no podemos ser amigos. Sí, lo sé, lo que pasa es que a veces necesito hablar con alguien. Que estoy muy solo. Ya, ya, venga, un abrazo. Gracias. Qué bien se siente. Ya, tranquilo. Chao, Tito. Se siente rico. Ay, yo pensando que estaba interesado en mí. Qué vergüenza, felizmente que no le dije nada. ¿Nada de qué? O sea, que no lo cuadré. ¿Te parece churro? Me parece churrísimo. Pero inconsistente. Es un tipo al que no tomaría en serio. Ah, mira. Qué interesante. Y cuéntame una cosa, Lorena. ¿Cómo... ¿Cómo sí sería el hombre al que sí tomarías en serio? Ay, no sé. O sea... Alguien que... Alguien en quien siempre pueda confiar. En cualquier momento, en cualquier hora. Alguien que... Que si me siento mal, me abrace. Me contenga. Que no me haga tantas preguntas. Alguien... Que se muestre tal y como es. Y sobre todo, que nunca me traición. No, 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 no. ¿No qué? ¿No qué? Esto no está bien. Al contrario, es perfecto, Lorena, es perfecto. No, 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 Tito, discúlpame. No sé lo que me pasó. Mira, tranquila, 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 tranquila. Mira, yo te voy a explicar, ¿ya? Hace tiempo querías darme un beso y hoy no te aguantaste y me chapaste. Sí, pero... Digo, no, no, no. O sea, sí te di el beso, pero no fue porque no me aguantara. Por favor, Lorena, hay que dejarnos de hipocresías. Tú y yo nos gustamos un montón y este chape lo prueba. No, 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 Tito, escúchame, ¿ya? Escúchame, escúchame. Yo lamento muchísimo confundirte, pero yo no siento nada por ti. Fuera de un cariño porque eres el papá de mi hija... ¡Tito, ¿qué te pasa? ¿No me entiendes lo que te estoy diciendo? Es que no sé si estás hablando en serio o te estás haciendo la difícil. Por supuesto que estoy hablando en serio. Tito, esto no debió pasar. Bueno, lo que tú digas. ¡Eres un necio! O sea, es que ya me voy. ¡Lo sabía! ¡Le gusto! ¡No me gusta! ¡Hipócrita! Esta vez ni siquiera estaba borracha. ¡Ay, la fregué! ¡La fregué, qué idiota! Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Cómo se me va a ocurrir besar a Tito? ¡Por Dios! ¡Ay, no! Respira. Cálmate, Lorena. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me tengo que ir. ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir ahora mismo! Lo voy a hacer lo mejor. Para él, para Marifaz. Y para mí. Qué hago. Qué hagan mucho. Seguen... ... 24